Felices, felices de que podamos visibilizar esta belleza de departamento, de ciudad, de región, demostrar nuestra biodiversidad, demostrar nuestra gente, esa gente alegre, hospitalaria. Yo creo que eso es lo mejor, es visibilización. No solamente potencializar y cuidar la biodiversidad, sino que ese cuidado nos sirva para que nuestras comunidades tengan una economía sostenible y puedan mejorar su cantidad de vida.